Amigos y amigas que tengan excelente día, es increíble el grado de descaro que tienen los paniaguados y peor aún esta diputada de Julia Jiménez, diputada panista, que está diciendo que la presidenta ministra está haciendo un buen trabajo cuando esta señora, esta ministra poderosa libera a los delincuentes. Vamos a ver como el senador Gabriel García, senador de Morena, mete en cintura a esta lambebotas de Norma Piña. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente como este senador de Morena, Gabriel García, mete en cintura a las lambebotas de Norma Piña. Esta diputada de Julia Jiménez que está diciendo que Norma Piña está haciendo un buen trabajo en el Poder Judicial, cuando precisamente Norma Piña está violando ya la constitución porque nunca se quiso bajar su sueldo. Es sorprendente el grado de sinvergüenza que tienen los paniaguados. Vamos a ver amigos rápidamente lo que viene a continuación, pues te va a dar mucha risa. Vamos a escuchar. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Queremos expresar nuestro respeto y solidaridad a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sido presionada por su trabajo en defensa de la independencia del Poder Judicial, garantizando el respeto a la constitución y a las leyes. Norma Piña es una mujer que ha llegado hasta donde está sin tomar atajos, por sus propios méritos, sin someterse a ningún tipo de presiones, ni mucho menos al presidente de la República. Norma Piña es una auténtica mujer de Estado. Desde esta tribuna queremos reprochar que haya voces al interior de la Suprema Corte que están queriendo dar un golpe a la ministra presidenta. Mucho más aún cuando una de esas voces principales carece de legitimidad y de calidad moral. Ella aún tiene mucho que explicar al pueblo de México por sus actos de plagio. El golpe a la Corte significa la última estocada a la República, a la división de poderes, al Estado democrático. Así, con todas sus letras, significa la instauración plena de la autocracia en México, sin controles, ni equilibrios, sin contrapesos institucionales. Desde aquí queremos expresar nuestra máxima solidaridad a la ministra Norma Piña. Como parte del Poder Legislativo, nos pronunciamos... Bueno amigos, esta señora, esta diputada de Julia Jiménez, pues es un descaro que ya tiene la oposición, porque no quiere que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial y mucho menos quieren que el pueblo elija a los jueces y magistrados, porque es ahí donde ellos, amigos, recibían esos sueldos millonarios, los panistas y los priistas, es donde se meten los amparos, es donde reciben los privilegios, la oposición. Porque cuando ellos dicen que un mexicano no debe elegir a los ministros, a los jueces, porque podrían los grupos organizados meter la mano en las elecciones para los jueces y ministros, pues nosotros nos preguntamos por qué, amigos, si esta paneaguada tramposa, esta paneaguada cínica le está mintiendo al pueblo de México y supuestamente Norma Piña está haciendo un buen trabajo, ¿por qué, amigos, por qué están liberando a estos delincuentes? Nosotros nos preguntamos si Norma Piña estuviera haciendo un buen trabajo, un juez no liberaría al hermano del Mencho, líder de este grupo organizado, que es uno de los más peligrosos de nuestro país y más poderoso. Aquí vemos la fecha exacta, el 28 de abril del 2024 a la 1.59pm. Este fue liberado, el hermano de Mencho, por un juez que no permitió, amigos, que saliera en libertad su hermano del Mencho, pero sigue Norma Piña al frente del Poder Judicial permitiendo todo esto, juez ordena liberación inmediata, inmediata del hijo de El Marro, miembro de este grupo organizado de Santa Rosa de Lima. Otro caso de otro juez corrupto es un juez que le concede amparo a Rafael Caro Quintero para evitar su extradición a Estados Unidos. Es increíble, todo esto pasó, amigos, en este 2024, 30 del 05 del 2024 a las 6.34pm. En el otro, e igual manera, fue en junio del 19, la liberación del hijo de El Marro. En junio del 19 del 2024 a las 12.04pm. Todo esto ocurrió en este año, amigos, es sorprendente cómo están permitiendo, y esto es lo que protege la oposición. Aquí vemos otro caso, amigos, que no solamente el Poder Judicial ordena liberar a los delincuentes, sino que también protege a sus machuchones, a sus compadres, a sus amigos que tienen dinero corte, perdona a Salinas Pliego, deuda fiscal por 640 millones de pesos, donde estos jueces al frente del Poder Judicial quieren, amigos, seguir en el poder, cuando el pueblo ya dijo que no, más, dijo en las elecciones pasadas del 2 de junio, que urge una reforma al Poder Judicial, como lo ha dicho el presidente López Obrador, para que no suceda todo esto que estamos viendo, cómo están liberando a estos delincuentes de los grupos organizados, y están protegiendo a estos delincuentes de cuello blanco, para que no paguen sus impuestos, como lo hacen todos los mexicanos. Vamos ahora a ver cómo este valiente diputado, senador, perdón, de Morena, Gabriel García, puso en cintura a la diputada Julia Jiménez Lambebotas de Norma Piña. Vamos con la información. Esta tribuna es fundamental para aclarar mitos y realidades. Hay un principio aceptado mundialmente. La verdad nos hará libres. Y somos en libertad una comunicación con todo el pueblo. Se habla de que se está en contra de quitarle la responsabilidad a la ministra Piña. Eso lo dejó muy en claro el presidente. No vamos por ahí. Vamos por una participación amplia en el Parlamento abierto. Cuando se plantea escalonar el relevo de ministros, también se abre una posibilidad no está cerrada. cuando se habla del deterioro de las relaciones, una y otra vez se extiende la mano franca para construir entre todos un nuevo sistema de justicia en el país. que se va a eliminar el derecho de las y los trabajadores y que se va a aniquilar la carrera judicial. También es otro mito, una falsedad. Se va a respetar a fondo el derecho de todos y cada una de las trabajadores y trabajadores. Existen planteado en la reforma filtros técnicos jurídicos para que las personas que vayan a someterse al escrutinio del pueblo para poder ser jueces con legitimidad entendiendo que la legitimidad solo proviene del gran soberano que es el pueblo de México. entender esto significa respetar la carrera judicial con filtros bien específicos pero con un requisito fundamental que es tener buenos hábitos buena conducta buena formación y tenerle amor al pueblo también en el poder judicial basados en la ley. En cuanto al mito de que se va a eliminar la autonomía ¿qué mayor autonomía para generar los equilibrios de los otros poderes que la legitimidad de una elección justa? ¿qué se va a desaparecer el consejo de la judicatura otra mentira cuando se está promoviendo proponiendo proponiendo un verdadero tribunal de disciplina judicial con amplias facultades que el pueblo no tiene la capacidad ¿cómo no va a tener la capacidad del pueblo de México? de México si ha sido el protagonista de las grandes transformaciones en nuestra historia que es al que debemos la existencia de un poder legislativo y un poder ejecutivo vamos a fortalecer la democracia y dar el primer paso con la democratización permítame senador con qué objeto senadora Gaitán quiero pedirle al senador si me permite hacerle una pregunta una pregunta de la senadora Gaitán un minuto para la pregunta y hasta dos para su respuesta senador gracias senador ¿qué significa para usted la austeridad republicana? me gustaría que me hiciera esa contestación y gracias por aceptarla senadora me viene muy bien esta pregunta porque podemos recordar al autor de la frase que todos tienen enfrente el presidente Benito Juárez García recordar que el dos de julio de mil ochocientos cincuenta y dos en Oaxaca señalo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad no pueden gobernar improvisando fortunas ni entregarse al ocio y la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo resignándose a vivir en la honrosa y justa medianía que proporciona la retribución que la ley les haya señalado aquí nadie persigue a los ministros de la Suprema Corte pero el pueblo de México los va a poner en cintura porque no respetaron el principio de austeridad republicana de vivir en la justa medianía teniendo la osadía de recurrir a la interpretación de la ley para tener privilegios canogías y un sueldo mayor al del presidente de la república eso es inmoral e ilegítimo y eso es lo que ya se terminó en nuestro país quiero recordar también utilizando esta frase porque no debemos de tener ningún temor de la práctica de la democracia que es el primer principio depurador y purificador real de la vida pública porque la democracia nos va a permitir la transparencia permítame el orador con qué objeto senador albares y casa si el orador me acepta una pregunta acepta la pregunta un minuto para su pregunta senador y casa y otro dos minutos hasta dos minutos para contestar gracias presidenta gracias senador Gabriel García en los términos que usted propone y manifiesta sobre la violación a la constitución de los integrantes del poder judicial que no sean acatados lo que establece la constitución establecería usted los mismos términos para el general secretario para el almirante secretario y los altos mandos de las fuerzas armadas que tampoco ganan menos que el presidente ellos también están violando la constitución en sus términos usted mantendría los mismos dichos porque no se atienen a la constitución gracias por su respuesta no malverse señor senador lo que he dicho lo que violaron algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron los principios y los principios de austeridad republicana y los principios de defender el legítimo derecho de los trabajadores engañándoles porque lo que quieren conservar son sus privilegios y canogías y vamos a poner en contexto porque es importante que también sea un elemento la práctica de la justicia republicana para purificar para limpiar la vida pública del poder judicial muestra hay varios ejemplos pero el día de hoy se dio a conocer hablando de esta supuesta persecución del periodista Carlos Loret de Mola hoy se reveló transferencias por dos mil cuatrocientos treinta y siete millones entre el dos mil diecinueve y el dos mil veinticuatro proveniente de fondos públicos recibidos de entidades federativas a un conglomerado de empresas sea claro que no hay ninguna persecución ninguna investigación con Carlos Loret de Mola pero lo que si hay es un conjunto de empresas que recibieron esta cantidad de recursos escúchenlo bien disfrazando la venta de medicinas y es de ahí que se derivan transferencias importantes y comprobables al ingreso del periodista la justicia republicana es el estado superior de la función pública la justicia republicana es lo que le permitió concluya al gobierno de México lo que parecía imposible que era que es la redistribución del ingreso en el país y la reducción de cinco millones de pobres por eso por favor por congruencia en honor a la memoria de nuestro presidente Juárez el gran jurista de México el gran consecuente de vivir con principios que es la austeridad republicana algo inminentemente necesario para tener un poder judicial más justo y equitativo que viva la reforma del pueblo al poder judicial bueno amigos si les gustó toda esta información nos vemos en un próximo video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós